Manuel Cardeña Gómez, el candidato propuesto por el Partido Popular, ha resultado elegido presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental al haber obtenido el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Asamblea que se reunió en sesión constituyente. Así, con 12 votos a favor, 11 de los delegados del PP y uno de Compromiso Manilva, 9 abstenciones, los de los 6 representantes del PSOE y los 3 de Izquierda Unida, y un voto en contra el representante de Por Mi Pueblo. Cardeña es ya el nuevo presidente de este mancomunado. En su discurso de investidura, que comenzó con agradecimientos a sus antecesores en el cargo, a la alcaldesa de Marbella y a su familia directa, su padre, su hija, el nuevo presidente afirmó que lo será de todos, trabajar por la Costa del Sol y sus municipios en general con esfuerzo y empeño. Muchas gracias. Finalizado el turno de intervenciones, vamos a proceder a la votación de las candidaturas presentadas, en este caso, la del Partido Popular, en la figura del señor Cardeña. ¿Votos a favor? 12 votos a favor. ¿Abstenciones? ¿9 abstenciones, señor secretario? ¿Y votos en contra? ¿Resultados son? 12 votos a favor, 9 abstenciones y un voto en contra. Bien, de conformidad con este resultado, ha obtenido la mayoría absoluta el candidato por el Partido Popular, don Manuel Cardeña Gómez, a quien se proclama en este acto presidente de la mancomunidad occidental de la Costa del Sol. ¿Y a la que incorporas al proceso de juramento? Sí. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol occidental con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que hemos participado de esta Asamblea, vicepresidente de la Diputación Provincial, representante de la Mesa del Parlamento de Andalucía, compañeros de Corporación, alcaldes, amigos todos. Permitirme empezar, ante todo, con los agradecimientos. Debo agradecer primero a mi partido y al Partido Popular el haber confiado en mí para desempeñar este cargo que asumo con mi compromiso, asunto de trabajo, de esfuerzo y dedicación a la mancomunidad del municipio. Además, quiero ser el presidente de todos los grupos, recojo el guante de las intervenciones de diferentes grupos y seré el presidente de todos y para todas y trabajaré para todos los municipios de la Costa del Sol. Quiero agradecer también al personal de la mancomunidad, mis compañeros, que forman parte de la misma, pues su cariño y su trabajo y su felicidad siempre en esta casa. Quiero agradecer en especial a mi alcaldesa, Ángeles Muñoz, su confianza, su apoyo, permanente soy yo y de cercanía. Ángeles, Ángeles, yo siempre, todo mi camino en política lo he hecho a tu lado, cerca siempre de ti y ahí siempre me encontrarás y tú lo sabes. También quiero tener un recuerdo para mis antecesores en el cargo, en esta labor tan importante para la Costa del Sol. En primer lugar, han venido mi casa y familia, José Antonio Mena, que han seguido y siguen haciendo un constante ejemplo de diálogo y modelación, de respeto a todo el mundo y de bondad personal. La verdad que tú haces grande la política, José, no me mire para nadie. Gracias, sinceramente, porque esta etapa al frente de esta mancomunidad ha sido un ejemplo que nos enseña a quienes venimos después un modo humano de hacer política. Muchas gracias, José, por todo el amor y por el trabajo. Gracias. El modo también que invitar es recordarme de otros presidentes. Yo llegué a esta casa hace 25 años de la mano de Mono Chancho y Bracho, que también podemos estar, que te vayas bien, muy contento. Y también quiero recordar a las personas presidentas, como Margarita del CID, que tuve la oportunidad de trabajar conjuntamente con ellas, que nos tocó, que tocó, principalmente. Yo estaba a su lado trabajando cuadrar las cuentas y nos ha sido muy complicada y la sacamos adelante. Así que te tengo como referente, Margarita, y sé que cuento contigo para solventar y que tu teléfono va a contestar cada vez que te llame para preguntarte cualquier tipo de duda. Y quiero, probablemente, agradecer a lo más importante, ¿no? ¿Quién es a mi padre que está allí? Gracias. 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 A mi hija, que es la que me puse a hacer las cosas cada vez mejor, gracias a los dos, asumo en tiempos muy complejos, con retos muy importantes, la presidencia de la malcomunidad. Es cierto que el principal objetivo de la Mancomunidad Municipal es la prestación de servicios, pero yo creo que también tenemos que aspirar a ser el eje político de la Costa del Sol, un banco de pruebas y de iniciativas para que se puedan poner en los diferentes municipios, un banco de buenas prácticas y también una caja de resonancia de todos los problemas de la Costa del Sol que desde un consenso se eleven a las administraciones competentes. Desde esta perspectiva, inicio la legislatura con la intención de gobernar, pero también proponer, de administrar, pero también incentivar y de gestionar, pero también imaginar, imaginar nuevos retos y nuevas soluciones. Como todos saben, tenemos retos por delante. El primero nos enfrentamos a una sequía histórica, pero contamos con un aliado muy importante que es la Junta de Lucía, que ya ha puesto en marcha la obra de la ampliación de la desadora, que pasaremos de 8 hectómetros a 12 y la segunda fase hasta 20 hectómetros, que será un seguro de vida para la Costa del Sol. En las próximas semanas, por parte de la Junta, se licita la obra de la ETAB, con casi 30 millones de euros. A Cosobre, a Marcomuné, a municipios y a todos los alcaldes de los municipios que estamos aquí son los pies de fundamental de esa autovía del agua, que va a llevar el agua de donde sobre a donde hace falta, que ya están los diferentes tramos licitándose. Y en esta legislatura tenemos ya la obra en su inicio y sobre todo proponer nuevas soluciones al abastecimiento de toda la Costa del Sol. También la gestión de residuos, como decía la alcaldesa Fonjola, Ana, que va a ser una pieza fundamental que tendremos que asumir de forma rápida y también el reto de la ejecución y financiación, como decía el alcalde Casabres, de las obras del complejo de Casabres, adaptando a la normativa vigente y a los nuevos requisitos de la Unión Europea para que la Costa del Sol siga siendo referente en esa materia. La promoción de la Costa del Sol también va a ser clave en estos próximos años de la mano de instituciones como Turismo Costa del Sol y Turismo Andaluz, que tenemos que cerrar acuerdos con ellos para tener un frente común para que la actualidad de nuestra Costa del Sol sea ya un hecho que se haya roto. Otro de los puntos fundamentales donde tenemos que ser ese banco de pruebas que mencionaba anteriormente y ese eje político es la solución a la actualización de nuestras playas, que es nuestro principal enfoque turístico, nuestra principal integralidad y tenemos que buscar una solución definitiva desde el consenso, desde el argumento técnico y trabajar para que podamos solucionar el pleno de nuestras playas y uno de los demás que me gustaría abrir en esta nueva legislatura sería la solución por parte de todos los municipios de la movilidad de la Costa del Sol. Decirnos también que una de las iniciativas que queremos tomar es que el pleno de la mancomunidad de municipios se celebre en los diferentes municipios que la conforman para de primera mano conocer la problemática de su municipio y también que sea un día de la mancomunidad de su municipio para que todos los municipios participen en las decisiones aún más de la mancomunidad y acercar la mancomunidad a todos los municipios. Como decía, una caja de resonancia para todos los plenos de la Costa del Sol, para todos los ciudadanos y que se sientan todos los ciudadanos representados. Quiero terminar, como me ha dicho mi presidente y mi amigo José, que sea breve, quiero terminar haciendo una expresión. Una mancomunidad es una unión basada en la convivencia, en la eficacia, en la mejora de servicios, sobre todo, y esto es lo más importante, en la voluntariedad. Ningún ayuntamiento se ve obligado por ley a entrar en la mancomunidad, de modo que cuando lo hace es porque tiene la certeza que le conviene, de que sus ciudadanos le interesa porque obtendrán más servicios y serán de mayor calidad y además serán más baratos. Este es el camino que debe seguir una administración pública moderna, comprometida en su tiempo, con su territorio y con sus ciudadanos. Y ese poder de gestión solo puede ser abordado desde un modelo público, en el que la gestión sea racional y aún más racional de lo público. Sea la piedra angular sobre la que descanse cualquier actuación en los próximos tiempos de esta mancomunidad. De esta manera, salen ganando quienes siempre tienen que ser ganando, los ciudadanos, aunque ello nos obliga a los políticos, como servidores públicos, a un constante esfuerzo. Por mi parte, me va a quedar empeño en ello mi palabra. Muchas gracias a todos. Pues sin otros puntos atentados, levantamos la presión. Muchas gracias. Trabajar por seguir siendo líderes en reciclaje como es la Costa del Sol y dar un paso más tanto en la infraestructura de los puntos limpios como en el trabajo de concienciación. También vamos a trabajar por esa solución definitiva de nuestras playas, el retranqueo del saneamiento de la Costa del Sol con ese proyecto de la Junta de Lucía, pero hace falta también la financiación del Estado. Tenemos que conseguir ponerlo en marcha y luego la mancomunidad debe ser una caja de resonancia, un banco de ideas, un banco de buenas prácticas para intentar debatir sobre problemas fundamentales que va a tener la Costa del Sol y que tiene ya como es la movilidad y plantear soluciones a largo plazo y empezar a tramitar esas soluciones ante las administraciones competentes. Ese es el objetivo que nos marcamos, independientemente de que haya un consenso en la mayoría de las iniciativas y aprobaciones que se hagan por parte de la mancomunidad de municipios. Decía que querías sacar los plenos a otro municipio, ¿qué forma la autoridad? Sí, la idea es que tengamos la posibilidad de que los plenos de la mancomunidad se desarrollen en los diferentes municipios para intentar dar a conocer ese municipio ese día, que la mancomunidad tenga un día especial en ese municipio y también que el municipio se beneficie de esa caja de resonancia y de promoción que también es la mancomunidad, que va a trabajar también, como decía antes, conjuntamente con Turismo Costa del Sol y con Turismo Andaluz para la promoción de la Costa del Sol. Muchas gracias. Muchas gracias.